Qué cosa más bella, más bonita, podemos llevar a todos ustedes, sin duda alguna, de este Corpus 2024. Vuelva a sonar una música de fondo. Bueno, David, ya tienes ahí un poquito más de Corpus, ¿no? Coméntame, David. Adelante, David Quiñones. Bueno, pues aquí tenemos ya, David, perdona, pero ya tenemos las imágenes de Santa Ángela de la Cruz aquí, ¿eh? Ya tenemos el primero de los pasos aquí. Con la música de esta dulzaina, preciosa, de Santa Ángela de la Cruz. Bueno, pues vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!